Son las 11 y, bueno, pues para todos aquellos que han sido puntuales vamos a comenzar. Os presento a Antonio Robles. Antonio es consultor, formador y profesor en diversas universidades y escuelas de negocio. Además es emprendedor porque tiene una empresa de consultoría que se llama RG Human. Y, Antonio, pues justo lo que estábamos hablando. Hoy queremos que nos cuentes qué habilidades se demandan para el futuro y saber si estamos preparados o no. Y tú eres un claro ejemplo porque lo que está pasando en la profesión de la consultoría de recursos humanos, pues ha demandado de adquirir nuevas habilidades y es lo que te has dedicado en el último año, año y medio, ahora si quieres lo cuentas, donde te has tenido que certificar en temas de metodologías como allá, el Scrum, etcétera, 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 y ver cómo las podías aplicar a los modelos de recursos humanos. Lo que está claro es que el mundo laboral está cambiando, nos está demandando otras cosas y cuéntanos que vamos a necesitar cómo podemos prepararlas. Todo tuyo, Antonio. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Nada, un segundo. Ahora en breve ya lo tenemos que estar viendo. Magnífico. Pues nada, pues empezamos si quieres. Adelante. Yo quería empezar con esta primera fotografía porque refleja muy bien lo que estabas diciendo antes. Yo llegué a Madrid hace como 20, 22 años a estudiar aquí, un chico de provincia que llegaba aquí a una residencia. Entonces, lo primero que hice fue irme al corte inglés y me compré este póster. Lo que pasa es que en su versión 100% blanco y negro. Venía a estudiar ciencias políticas, todo ese entorno de lo laboral, los trabajadores y tal, me interesaba mucho. Entonces, me compré este póster y lo puse en mi habitación de mi residencia, ¿no? Y de repente, pues, 20 y tantos años después, cuando he vuelto a encontrarme este póster, ha sido cuando me he dado cuenta, efectivamente, de lo que hice. Digo, wow, digo, es que yo ya no entiendo el trabajo de antes. Es que ahora cuentan cosas que yo ya no entiendo. Es que de repente mi póster de hace 22 años que yo puse en mi habitación de mi residencia, de repente que era blanco y negro, ahora tiene color y tiene ahí unos muñegotes que prácticamente no he visto solo en las películas de Star Wars y yo pensaba que todo era fantasía. Y, bueno, pues, fue un momento de cambio y de empezar a, efectivamente, a... No es una cuestión de reinventarnos, ¿no? Aquí no hay que reinventar nada. Todos somos como somos, pero sí un poco es una cuestión de, bueno, pues empezar a pretender cosas diferentes para irnos adaptando al futuro. Y eso es un poco lo que quiero enseñaros hoy, ¿vale? Si pasamos un poco de... Aquí ya me habéis presentado, ya lo habéis visto, este soy yo, luego como lo vais a poder ver. Pero lo primero que quiero que tengáis en cuenta, lo primero que quiero que hagáis, todos los que estéis conectados, ¿vale? Es que apaguéis vuestra voz interior, ¿vale? Ese muñegote que tenemos a veces dentro de la cabeza que nos dice, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, esto va fatal. Y desde que está el COVID mucho más, wow, 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 bueno, pues ahora apaguémoslo, ¿vale? O sea, el incordio que tenemos en nuestra mente, vamos a apagarlo completamente. Y vamos a hacer una pequeña prueba, en la siguiente ya lo vemos, vamos a hacer una pequeña prueba en la cual, bueno, quiero que de inicio veamos a ver, bueno, pues qué nivel de conocimiento tenemos. Si me pasas, Javier, vamos a hacer un pequeño examen. Bien, entonces, para este examen es importante, a la anterior, Javier, todavía, para este examen es importante, la anterior, la anterior, ahí, vale, para este examen es importante que tengáis un papel, ¿vale? Y un boli encima de vuestra mesa, ¿vale? Entonces, yo voy a haceros tres preguntas, tenéis, nada, cinco segundos para responderlas y paso al siguiente, ¿vale? Entonces, diréis, jo, este tío aquí que viene aquí a motivarnos, a contarnos que hay que hacer y empezamos con un examen, es lo que hay, hay que estar preparados, ¿vale? Pues nada, si pasamos a la primera pregunta, Javier, un bate y una pelota de béisbol cuestan uno con diez euros. El bate cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Cinco segundos. Vamos con la siguiente, Javier. Si cinco máquinas hacen cinco artilugios en cinco minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán cien máquinas a hacer cien artilugios? Ahí, unos segunditos para responder en nuestro papel. Vamos con la siguiente, Javier, y la última. En un lago hay una superficie cubierta de nenúfares y cada día esa extensión dobla su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir el lago, ¿cuánto tardará en cubrir la mitad del lago? Ahí nuestra última pregunta. Apuntamos, ahí nuestras respuestas. Listo, vamos con las respuestas. Bueno, las respuestas más comunes suelen ser en la primera, diez céntimos, en la segunda, cien minutos y en la tercera, veinticuatro días. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido estas respuestas? ¿Vale? Seguro que muchos, pues es falso. ¿Vale? Son respuestas completamente falsas. Vamos a ver las respuestas correctas, Javier. En la primera, la pelota tendría que costar cinco céntimos, porque si el bate cuesta un euro más, el bate tiene que costar un euro con cinco, ¿vale? Por tanto, la pelota cinco céntimos. Vamos con la segunda. Se necesitan cinco minutos para hacer cien artilugios, ¿vale? Porque si cinco máquinas pueden hacer cien artilugios en cinco minutos, entonces una máquina haría un artilugio en cinco minutos. Por tanto, ¿vale? Solo nos harían falta cinco minutos con cien máquinas. Y la última, ¿vale? Si los nenúfares doblan su tamaño, es justo el día anterior, en el día cuarenta y siete, cuando está a la mitad del lago, y al día siguiente estaría todo doblado, ¿vale? Habitualmente casi todo el mundo falla, lo cual, ¿qué nos dice? Que pasamos a la siguiente. Estamos preparados, ¿vale? Pues si habéis suspendido, pues estamos en una situación complicada. Pero no, no estamos en una situación complicada porque estas preguntas son preguntas ya antiguas, son preguntas que se venían haciendo durante otra época de nuestra vida laboral. Es decir, preguntas sobre una inteligencia más matemática que a día de hoy no va a ser la que nos va a aportar realmente el conocimiento, la necesidad o la habilidad para destacar en el día de hoy y sobre todo en el futuro que nos espera. Teniendo en cuenta que es importante los análisis matemáticos y van a ser importantes las cuentas, pero va a haber muchas otras habilidades importantísimas que vamos a tener que tener en cuenta y que van a ser las que nos van a ayudar en nuestro futuro, tanto a corto como a medio plazo. Unos datos importantes a tener en cuenta. Pasamos a la siguiente. ¿La anterior? Ahí. Perfecto. Todo aquello que puedas hacer, ¿vale? Ahora, todo aquello que ahora mismo vosotros podáis hacer, lo va a terminar haciendo una máquina. Eso es una realidad como la copa de un pino, ¿vale? No hay otra, ¿vale? Todas aquellas cosas que nosotros nos planteamos que podemos hacer, lo va a terminar haciendo una máquina. Yo esta semana ya he caído a que una máquina sea la que barra mi casa, ¿vale? Y lo hace sola. De repente empieza a hacer ruido por un sitio y aparece, ¿vale? Pues todo aquello que podáis hacer, lo va a terminar haciendo una máquina. Y eso es una realidad que tenemos que empezar a vivir con ella. Pasamos a la siguiente. A mitad del siglo pasado, las compañías, ¿vale? Tenían una vida de 90 años. Es decir, era justo la tercera generación la que ya llegaba a reventar lo que había, ¿vale? O a pulirse todo lo que había. Más o menos unos 90 años. Para el 2027, se espera que las empresas solo duren 10 años, ¿vale? Y será los avances, será la innovación la que haga que las empresas cambien y pasemos de una empresa a otra. Y además, el 45% de las actividades que hoy se remuneran las hará una máquina. Y, como cabe, que las máquinas no habrá que remunerarlas, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros podemos hacer ahora en el futuro lo va a hacer una máquina. Las empresas, ¿vale? Cada vez van a tener una vida mucho más corta y el 45% de las actividades que hoy se remuneran las va a terminar haciendo una máquina, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, con esta situación, pues entiendo que estéis pensando, este imbécil que va de rosa, ¿vale? Viene aquí a meternos miedo, a preocuparnos, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa al ser humano cuando nos preocupamos? Pues al final, pasamos a la siguiente. Cuando el ser humano se preocupa, lo que suele pasar es que se queda parado, ¿vale? La preocupación nos crea bloqueo, nos quedamos parados por el miedo, ¿vale? El miedo, no hace falta que entremos mucho en ello, ¿no? Pero segrega una serie de sustancias en el cerebro que hace que, bueno, pues el organismo se quede parado. Lo bueno de esto, ¿vale? Es que, bueno, pues que podemos llegar a jugar con ello. Pasamos a la siguiente y si nosotros quitamos el prefijo del preocupado y se lo pasamos a la palabra parado, de repente transformamos la realidad, ¿vale? En que si nos ocupamos vamos a estar preparados. Es decir, simplemente con cambiar el prefijo de preocuparse a pararse, ¿vale? Cambiamos completamente nuestra acción y pasamos de estar ocupados a estar preparados. Como decía Javier, ¿vale? Yo hace unos años me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues que en mi entorno, ¿vale? Y además yo incluso dando clases en universidades y tal, que ya se empezaban a hablar de cosas que yo no entendía. Y empecé a preocuparme. Lo único que hice con eso, ¿vale? Es, en vez de que me he parado, cogí la pre del ocuparme y se la pasé, ¿vale? Al preparado empecé a ocuparme, empecé a hacer cosas diferentes, ¿vale? Y espero estar preparado para lo que nos viene, ¿vale? Pasamos a la siguiente y con ese estar preparado, vencer todos los miedos que seguramente ahora todos tenemos en la cabeza. Antes os he dicho que cortemos el on ese que solemos tener en la mente. Pues cortar ese on es exactamente ocuparnos, empezar a hacer cosas para estar preparados para el futuro que vamos a tener, ¿vale? Entonces es muy importante esto, pero pasamos a la siguiente. Pero sin olvidarnos de algo que también para mí es fundamental, ¿no? Hace este anuncio, el de los años 80, un anuncio que a mí me gustaba mucho. Años 80, 90, Scott Lewis, que era un velocista de los 100 metros y, bueno, pues le ponían sobre unos tacones rojos para hacer un anuncio de neumáticos, ¿no? Entonces el anuncio de neumáticos es un poco lo que tenía que decir que la potencia, la potencia de un corredor de 100 metros sobre una superficie así, pues sin control no servía de nada. Y es algo que siempre he tenido muy en cuenta en todos los momentos de mi vida. Es decir, está muy bien ahora que podamos salir todos de esta formación de decir, vale, 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 voy a dejar de estar preocupado, voy a prepararme, voy a prepararme, ¿vale? Pero si no tengo un control, si no tengo una guía de cómo ir haciendo y qué cosas ir haciendo, pues posiblemente nos lleve a la frustración. A esa frustración que posiblemente algunos de vosotros hayáis experimentado enviando currículum, transcurrículum, transcurrículum, transcurrículum y recibiéndonos. Entonces vamos a ver qué guía, qué cosas tenemos que tener un poco en cuenta para empezar a estar en ese punto. Lo primero, superar el duelo. El mundo ha cambiado, ¿vale? Y no hay más historias, ¿no? No tenemos que pensar más allá ni tratar de decir qué bonito era antes. Pues sí, antes era muy bonito, pero ahora la situación ha cambiado completamente. Y con la llegada de la pandemia, pues ha cambiado muchísimo más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a superar ese duelo y a entender, bueno, pues que las cosas no van a ser como eran y tenemos que empezar a actuar sobre ello para no quedarnos atrás, ¿vale? Es una realidad en la que vamos a tener que vivir, ¿vale? Tenemos que aceptar que el trabajo del pasado ha cambiado y que el trabajador del pasado ya no es el mismo que se empieza a requerir ahora. Y una vez que lo aceptemos será mucho más fácil avanzar, ¿no? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es qué aporto yo. Esto, empezamos a jugar con una máquina. Y fijaros que no quiero que entendamos esto como una imposición, ¿no? Con qué puedo superar yo a la máquina, sino qué puedo aportar yo para colaborar con las máquinas. Las máquinas no lo van a poder hacer todo. Por mucho que se diga que en el 2047 va a haber una inteligencia artificial que pueda superar la inteligencia humana, el ser humano todavía puede aportar muchas cosas. Lo tiene que aportar, grandísimas cosas. Entonces, pensar qué aporto yo a este nuevo sistema. Qué aporto yo en este momento en el que, bueno, pues todo lo que es la digitalización, que vaya más allá, incluso, ¿no? Todo lo que es esa inteligencia artificial, todo lo que son los datos, qué puedo aportar yo, ¿vale? Para colaborar dentro de ese entorno y poder ir más allá, ¿no? Y, por último, empezar a amar la incertidumbre, ¿vale? Esto es algo que no nos han enseñado. Venimos de una sociedad. Seguro, no tengo aquí, no sé vuestras edades ni nada, ¿no? Pero venimos todos de una sociedad donde todo estaba garantizado, ¿vale? El Estado del Bienestar ya se encargó de ello. Después de la Segunda Guerra Mundial, para poder incentivar el consumo y para que las sociedades vivieran mucho más tranquilas, ¿vale? Pues, bueno, la socialdemocracia se encargó un poco de garantizar que todos lo teníamos. La seguridad con la que nuestros padres han llegado a su jubilación es algo que nosotros no vamos a tener. Y, entonces, ante esos miedos lo que tenemos que hacer es amarlo, amar la incertidumbre y creer realmente en ello. Porque en muchas ocasiones, cuando nos hemos lanzado hacia algo que no sabíamos qué es lo que era, ¿vale? El resultado ha sido mucho más favorable de lo que había. Yo no quiero ponerme aquí filosófico ni nada de eso, ¿no? Ni de confiar en el futuro, etcétera. No. Simplemente intentar amarlo. Intentar entender que por muy raras que sean las cosas después, es la realidad que tenemos, lo amamos, ¿vale? Y trabajamos sobre ese incertidumbre. Porque andando en esos peldaños que se pueden mover, ¿vale? Y que son menos estables, cuando aprendamos a andar por esos peldaños, a sentirnos cómodos con ellos, las cosas van a ir mucho mejor. Yo siempre pongo el ejemplo, tengo aquí mi taza, ¿no? Donde desayuno todos los días, como el café del Camino de Santiago. Si alguien como vosotros ha hecho el Camino de Santiago, cuando empiezas el primer día muy bien, ¿no? Pero el segundo día y el tercer día odias el camino. O sea, miras a suelo y dices, ¿por qué habrá piedras que se mueven? ¿Por qué habría piedras puntiagudas? ¿Por qué me doleras? ¿Por qué odiar esta mochila que llevo? ¿Por qué habré echado tantas cosas en la mochila? Y según van pasando los días, a partir del cuarto día, de repente realmente empiezas a amar el camino. Y el dolor se va, andas mucho más deprisa. Llegas, cuando llegas tienes también ampollas, sí. Pero ya estás disfrutando, ya estás amando ese camino y ese mismo camino tortuoso que era el día 2 y el día 3, ¿vale? Pero se hace mucho mejor. Pues ese concepto es el que tenemos que tener también un poquito en la cabeza y es amar esa incertidumbre acostumbrándonos a ella, ¿no? Y con todo esto, pues empezaremos a, como decía, pasamos al siguiente, a estar totalmente ocupados, ¿vale? Y con ello automáticamente estaremos empezando a estar preparados. ¿Qué hay que, para esto, qué es lo que nos va a requerir este futuro? ¿Qué aspectos son importantes a tener en cuenta en este futuro que nos viene? ¿Vale? El primero, en la siguiente diapositiva, es que el trabajo del futuro será para los autónomos. Pensar lo que estábamos hablando de que a partir del 2027 las empresas solo tendrán una duración de 10 años. Si eso es así, significa que eso de los contratos indefinidos y de jubilarme en esta empresa no existe, ¿vale? Y que cada vez más las empresas van a empezar a reclamarnos por proyectos. Y eso es maravilloso, maravilloso, aunque no lo creáis. El otro día, cuando hablábamos a algunos de los ponentes que estamos en esta feria y había uno que decía, bueno, pues nada, al final dejé mi empresa de toda la vida, salí de mi círculo de confort y me hice autónomo. Entonces, en ese momento lo pensaba, digo, guau, yo hice lo mismo, pero yo no salí de mi círculo de confort. Yo de repente entré en mi círculo de confort. Cuando eres autónomo, la capacidad de autonomía es una capacidad de autorregularse. Y esa capacidad de autorregularse nos permite poder hacer lo que queramos, sin techo y sin suelo también. ¿Es difícil? Pues a veces sí. ¿Es arriesgado? A veces sí. Pero como vamos a amar la incertidumbre, como ya hemos dicho, que este camino de piedras lo queremos, ¿vale? La capacidad de que nos permitan ser autónomos y hacer lo que queramos va a ser maravilloso. ¿Vale? Durante muchos años hemos estado en trabajo diciendo, es que no me dejan autonomía, es que no me dejan ser yo. ¿Vale? Pues ya tienes la oportunidad, esto te lo va a dar el futuro. ¿Vale? Y ser autónomo simplemente es ponernos a trabajar en vez de para empresas, para proyectos. Y proyectos a proyectos, ¿vale? Ir creando nuestro propio know-how, ¿vale? Que será lo que las empresas empiecen a aportar. O sea, que empecemos a cambiar ese chip, ¿vale? Esperemos que también el Estado, las leyes también cambien ese chip y lo hagan mucho más cómodo, ¿vale? Pero empecemos a cambiar ese chip y empecemos a creer que la figura del autónomo viene a quedarse y que tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes hacia unas actitudes donde amemos más esa posición porque eso nos da libertad, porque no es salir de nuestro círculo de confort, sino es entrar en nuestro círculo de confort, en nosotros mismos y en tener una mayor libertad. Y de la mano de esa libertad, que para mí es maravillosa, viene lo siguiente, ¿vale? Que es la flexibilidad. Y yo he añadido algo más. También la elasticidad. Primero la flexibilidad que vamos a tener que tener para dar respuesta a los requerimientos que no se nos pida, ¿no? Pues tendremos que ser en algunos momentos flexibles para las cosas que se nos vayan demandando. Pero esa flexibilidad también no la vamos a poder aplicar a nuestra propia vida, ¿vale? Y la flexibilidad significa, pues, que a lo mejor a las 10 de la mañana me puedo ir a hacer la compra. O a las 11 puedo salir a correr. Luego a las 12 o a la 1 estaré trabajando sobre proyectos que tenga que ir haciendo. Y a esto se le añade la elasticidad. Es decir, esa elasticidad, ese alargar, porque a lo mejor tendremos que alargar nuestros horarios. Yo trabajo tanto para España como para Latinoamérica. Eso significa que en algunas ocasiones a las 10 de la noche, pues, tengo que estar dando una clase. O a las 10 de la noche tengo que estar hablando con un cliente por un proyecto, ¿vale? Lo que estoy haciendo es hacer mucho más elástico mi horario laboral. Pero eso no significa que trabaje 14 horas, que algún día a lo mejor lo haré. Significa que soy mucho más flexible y que mi mente se hace flexible y que no pasa nada porque a lo mejor me levante a las 8 de la mañana y me ponga un rato a meditar, como vamos a ver luego después, y salga un rato a correr, salga un rato al supermercado y luego ya en otras horas pueda ir aportando. Entonces, la flexibilidad y la elasticidad la tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Y también tendremos que intentar hacer que nuestras vidas sean flexibles y elásticas para adaptarnos a esta nueva realidad que vamos a vivir. En la siguiente, vemos otra cosa que también va un poco con la parte de flexibilidad, pero en otro componente, y es empezar a viajar ligeros. Para emprender o para ser autónomo o para lo que nos va a requerir el futuro, porque esto es una cuestión de que no es sí o no, ¿vale? Decir, no, no, a mí este tipo de vida no me gusta, no, es que es la que viene. Entonces, como es la que viene, tenemos que empezar a poder hacerlo de un modo ligero. A mí me da mucha pena, yo hago mucho, ya ha dicho Javier, que tengo una consultora de recursos humanos, y me da mucha pena cuando hago entrevistas a las personas en la consultora con proyectos muy, muy interesantes, ¿vale? Les ofrezco proyectos muy interesantes y me dicen, es que está un poquito más bajo de lo que estoy ganando ahora. Digo, ya, pero el proyecto te encanta. Digo, al final estás en 50.000 euros, te están ofreciendo 44, ¿cuánto vale el estar a gusto? Y me dicen, ya, pero tengo una serie de gastos que no, que me impiden poder aceptar esa oferta. Eso es algo lamentable. Por tanto, tenemos que intentar empezar a vivir de un modo más ligero. Esto no quiere decir de un modo austero. Esto quiere decir con menos cargas. Esto quiere decir que en los próximos años nuestra capacidad de ahorro, ¿vale? Empecemos a utilizarla no en invertir en otras cosas, no en invertir, en incrementar nuestro poder adquisitivo, nuestro estatus, sino que empecemos, ¿vale? A utilizarla para rebajar nuestra mochila, para rebajar nuestras cargas. De tal manera que cuando podamos tomar una decisión, seamos ligeros a la hora de tomarla. Y no nos importe decir, pues, puedo meterme en este proyecto porque no tengo que mirar atrás. Puedo hacer esto porque no tengo una mochila grande. Incluso puedo llegar a un cliente y hacerle un presupuesto dos puntos por debajo de lo que otra empresa se lo está haciendo porque puedo permitirme o puedo incluso aceptar una oferta de 3.000 euros por debajo de lo que pueda aceptar otro candidato porque no tengo esa mochila, ¿vale? Entonces, para mí es un concepto muy importante del futuro que nos viene y es empezar a ir rigero. Ale Rovira contaba hace mucho tiempo, no voy a enrollar mucho más que se me va mucho el tiempo, pero Ale Rovira contaba hace un montón de tiempo unas frases, como que él la habría oído también en otro sitio, ¿no? Y es que llevamos media vida comprando cosas con un dinero que no tenemos para agradar a gente que ni siquiera nos cae bien, ¿no? O sea, que hipotecándonos, viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pues ahora es un momento en el que tenemos que empezar a vivir con nuestras posibilidades y empezar a ir mucho más ligeros para poder meternos en proyectos. Y yo soy un claro convencido que en cuanto nos quitamos cosas de la mochila y empezamos a viajar un poco más ligeros, de repente empezamos a enriquecernos mucho después. Pero ya no solo por la experiencia, sino porque también empieza a haber un retorno mucho más rápido porque podemos arriesgar mucho más al entrar. Y para eso, siguiente, tenemos que analizar un poco nuestras necesidades y entender un poco en esta pirámide de Maslow, de toda la vida, cuáles son las necesidades que nosotros queremos cubrir. Oye, si simplemente queremos cubrir unas necesidades fisiológicas, básicas, tener un sueldo para poder descansar, dormir y vivir, vale, perfecto. No tenemos que pensar mucho más. Si ya queremos seguridad, bueno, pues tendremos que quedarnos con las empresas del futuro. Pero cuidado, ¿eh? Lo que viene no nos va a aportar excesiva seguridad, ¿vale? Si lo que necesitamos son necesidades sociales, pues tampoco lo que viene nos está aportando mucho porque estáis viendo la falta de, ya no tenemos casi compañeros en el trabajo porque estamos teletrabajando y lo vemos por una pantalla. Tenemos que empezar a ver más esas necesidades de autorrealización y autoestima, ¿vale? Para crear nuestros propios proyectos y poder seguir avanzando. Pero tener muy claro cada uno lo que quiere, ¿vale? Y según lo que quiere ir a buscarlo, ¿vale? Pensarlo, conocernos a nosotros mismos qué valoramos y según qué valoramos tomar una opción. Pero si lo que yo valoro es la seguridad, luego no me vale de nada empezar a estar llorando, ¿vale? Porque, pues, no tengo reconocimiento, me siento vacío, mi trabajo no me autorealiza, etcétera. Si no, oye, no, pues es que apuesto por esto, voy a esto y se acabó. Teniendo en cuenta que la incertidumbre está ahí fuera. Pasamos a la siguiente. Vivir desde el saber o desde el aprender. Esto también es algo que tenemos que empezar a interiorizar ya, ¿vale? El mundo ha cambiado y el conocimiento, mirad, yo lo veis aquí, tengo todo lleno de libros, el conocimiento está en los libros, el conocimiento está en los libros, el conocimiento está en internet, el conocimiento está en los periódicos, en el conocimiento está en los podcast, el conocimiento está en miles de blog. Hay que interesarse por las cosas. O sea, el conocimiento donde no está, ¿vale? Es ni en una isla, ni en Cantora, ni en el Bernabéu seguramente. Ahí no está el conocimiento. El conocimiento lo tenemos en muchos posts, en muchos vídeos, en YouTube. El conocimiento seguramente tampoco está en TikTok. ¿Qué quiero decir con esto? Que intentemos invertir nuestro tiempo, nuestro tiempo de descanso, en tener un descanso activo. Que intentemos invertir nuestro tiempo de descanso en nuestro domingo por la mañana, si tenemos ese tiempo, en coger el periódico y saber qué está pasando. En coger el periódico en sus páginas amarillas, y entender qué está demandando los mercados. En coger un libro interesante, ¿vale? Y saber qué se está hablando. Tenemos, de todo lo que se esté hablando, tenemos que saber. Tenemos que, en España además nos gusta mucho opinar cuando no sabemos. Bueno, pues yo lo que os pido es que cambiéis ese chip, que nos hagamos mucho más humildes, que entendamos que no es vivir desde el saber, sino desde el aprender, que abramos los oídos y intentemos hincharnos, ¿vale? De conocimiento para realmente aprender sobre ello, ¿vale? Si algo suena chino, metámonos de cabeza. Porque si suena chino es mucho más interesante todavía, ¿vale? Entonces potenciemos mucho eso. Y de la mano de eso, la siguiente, ¿vale? Es que vayamos hacia una fluidez digital. Fluidez digital no significa saber usar el móvil, que sabemos usarlo todos, ni saber usar el TikTok y hacer los vídeos en el que de repente hago así y me cambio de ropa. Eso no es fluidez digital. Fluidez digital es llegar a entender incluso la programación, ¿vale? Todas aquellas personas que a día de hoy estén empezando a hacer pequeños cursos, pequeños MOOC, ¿vale? A lo que hablábamos antes, también los MOOC son muy importantes, en los que nos den nociones básicas de programación, ya es algo importante a saber. Si a mí me preguntaran mañana, mi sobrino, ¿no? Mi cuñado me pregunta muchas veces por mi sobrino. Yo no tengo hijos, pero mi cuñado me pregunta muchas veces por... Dice, oye, ¿qué hago con este el día de mañana? Digo, bueno, primero que estudie algo de lo que sea feliz, ¿vale? Pero aparte de ser feliz, tiene que conocer dos cosas. En el futuro que nos esperan, tiene que conocer dos cosas. Una, programación. Al menos conceptos básicos de programación. Y dos, marketing. ¿Vale? Son las dos cosas que van a llevar al futuro. El marketing y la programación. Que tengamos esos conceptos. Que la fluidez digital signifique que realmente sabemos qué es lo que hacen las cosas, ¿vale? No solo a utilizarlas, ¿vale? Siguiente. El networking. También como un punto muy importante. Es algo que ha liderado mi vida siempre. Y es que lo importante no es saber las cosas. Hay que tener conocimiento de las cosas. Pero no es importante saber hacer todo. Lo importante es tener el teléfono de cada una de las personas que sabe hacerlo. Si yo estoy aquí hablando hoy con vosotros, ¿vale? Es porque conozco gente que ha organizado este evento y que ha considerado que yo pueda ser una persona interesante para ello. Si a mí ayer me llamó un cliente para ofrecerme 20 procesos de selección, ¿vale? Es porque yo he generado ese networking en otros momentos hablando, conociendo, ¿vale? Y ha estimado que, claro, he dicho 20 procesos de selección. Es decir, que trabajo, el trabajo se está moviendo. Lo que pasa es que tenemos que estar en el trabajo que se necesita, ¿vale? Entonces, es porque esta gente, ¿vale? Porque nos hemos conocido, porque a alguien le ha referenciado a mí, ha dejado el teléfono. Oye, me han hablado de ti. Entonces, que tengamos el teléfono de todas las personas que sepan hacerlo y que todas esas personas también tengan el nuestro y que sepan aquello que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, networking para mí es el futuro también que nos va a dar esa posibilidad de estar en todos los proyectos que necesitemos. Entonces, siguiente, ya nos quedan dos nada más, capacidad de concentración. Si hemos hablado de flexibilidad, si hemos hablado de elasticidad, también tenemos que hablar de que el tiempo que nosotros utilicemos, ¿vale? Sea lo mejor utilizado posible. La capacidad de concentración es básica, ¿vale? La capacidad de concentración da productividad y la capacidad de concentración da tiempo libre, que es magnífico. Si yo soy capaz de concentrarme en una hora, en España es algo que nos cuesta mucho, ¿vale? En un trabajo, seguramente esté ahorrando dos horas de hacerlo sin concentrarme, ¿vale? Y la calidad del trabajo sea mucho mayor. Y la capacidad de concentración, igual que la capacidad que vamos a ver luego después, son capacidades que se entrenan. Hacer mindfulness todos los días, un poco de meditación todos los días, aunque parezca raro, es maravilloso. Me levanto o busco un momento del día, son cinco minutos. Solo cinco minutos en el que intentemos, ¿vale? Bueno, pues tener un pensamiento consciente, ¿vale? Parar todo, meternos dentro, escuchar un poco, ¿vale? Y eso nos va a permitir crear mucha más capacidad de concentración, ser mucho más eficientes. De verdad, utilizar cinco o diez minutos por la mañana nos permite ser muchísimo más eficientes y posiblemente ahorrar una hora al día de nuestro trabajo. Y, por último, ¿vale? Nuestra creatividad, ¿vale? La creatividad, de verdad, también se entrena. Si pensáis en grandes proyectos como Facebook, como Google, como A&B, como Amazon, con toda esa gente, lo único que tuvo fue creatividad. Es decir, tuvieron una idea. Y una idea se tiene simplemente intentando pensar un poco más allá. Intentemos incentivar la mente a ello. Yo me considero una persona muy creativa, pero me considero una persona muy creativa no por nada, sino porque soy hijo único y durante toda mi vida, pues yo me tuve que montar todas mis aventuras para jugar en mi habitación porque no tengo un hermano con el que montarme esas aventuras. Y eso supongo que estimuló mi mente para ser algo más creativo. Pero el resto también podemos estimular nuestra mente. Pensar cuando volvéis a vuestra casa cuál es el camino que hacéis. ¿Siempre es el mismo? Pues cambiar de camino cada día. Mi mujer lo odia, ¿vale? Pero yo cada día para entrar a mi casa entro por una calle diferente. ¿Pero por qué damos estas vueltas? Porque nuestra cabeza tiene que estar siempre pensando de otra manera. Tenemos que cargarnos lo cotidiano. Intentemos hacer las cosas diferentes. Pensar un poco más allá. Ver cómo haríamos nosotros y buscar otras soluciones. Y bueno, todo esto es las habilidades que yo creo que tenemos en nuestro futuro. Pasamos a la siguiente, Javier. Para ya terminar y resumir un poco, la vida está llena de datos. Sobre esos datos, nosotros tomamos decisiones todos los días y nos ponemos en acción. Ese es el proceso que nos hace ser humanos. De esas acciones que tomamos, llegamos a unos resultados. Y a veces son de éxito y a veces son de fracaso. No siempre el resultado tiene que ser de éxito o de fracaso. ¿Por qué? Porque hay unas circunstancias externas que afectan totalmente a nuestras decisiones. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo durante toda mi vida he recibido un montón de datos. Datos rubios, datos morenos, datos pelirrojos. Y sobre esos datos tenía que tomar decisiones. Y decía, los datos rubios no me gustan, los datos pelirrojos me dan miedo. Pues me centro en los datos morenos. Y me tenía que ir poniendo en acción. Y seguía tomando decisiones. Y bueno, pues me gusta este tipo de datos moreno, este tipo de datos moreno, este tipo de datos moreno. Iba teniendo más datos. Pues este dato moreno está fuera de tus posibilidades. Hasta que al final, pues muchas ocasiones fue fracaso. Hasta que finalmente en un momento dio éxito. ¿Y por qué fue fracaso? Porque hubo muchas circunstancias externas que afectaban a eso. Pero, seguimos adelante, si nosotros despejamos un poco esto, ¿vale? Y decimos circunstancias externas es igual a la acción por el éxito. Y tenemos en cuenta que el éxito es 1. Nos quedaría una ecuación tal como circunstancias externas igual a 1 partido por las acciones. De tal manera que cuanto más veces nos pusiéramos en acción, menos afectan las circunstancias externas, ¿vale? O lo que es lo mismo. Si yo llegaba a un bar y hablaba con todos los datos, muy complicado sería, ¿vale? Que esa noche no hubiera tenido éxito, ¿vale? Y con esto, ¿vale? Con este pequeño chiste me despido simplemente diciéndole que no tengamos miedo al futuro, ¿vale? Que el futuro está ahí, que si nos preparamos, ¿vale? Nos ocupamos, estaremos preparados y que os espero que estas pequeñas pinceladas y estas pequeñas gracias que hemos hecho, pues, os sirvan, ¿vale? Para al menos alguna cosa dentro de unos días recordéis y digáis, vaya, voy a hacer lo que dijo este chico a ver si algo de esto me funciona. Y por mi parte ya está. No sé si hay alguna pregunta. Antonio, gracias. Da un segundo, vamos a ver que lleva llevándote un poco la presentación. Rafael, nos preguntan por aquí, por el chat, dice, ¿qué opinas de la infoxicación? ¿La? Rafael, infoxicación. Rafael, no sé si nos puedes o quieres explicar exactamente a qué te refieres con la infoxicación. Pues, eh... Yo si quieres, Antonio, gracias mientras la gente va lanzando preguntas, que les animo. Decirle, decirle a esta pregunta que lo que hay que tener es criterio y yo creo que ya tenemos una edad para tener criterio y saber qué información nos aporta, qué información no. Y lo más fácil para salir de la infoxicación es que intentemos siempre tener canales de información validados por nosotros, ¿vale? Todo tiene una tendencia y todo tiene una opinión. Yo siempre digo que las opiniones son como los culos, cada uno tenemos el nuestro y somos muy libres de ponerlos en un periódico, en un blog o en cualquier sitio. Luego hayan cada uno con nuestro criterio que podamos ir quitando el grano de la paja. Pero sí que tengo claro que prefiero que haya mucha información a que no la haya. Es una de las habilidades que tenemos que desarrollar, ¿no? En estos momentos donde tenemos tanto acceso a tanta información y tenemos que discernir qué es lo que nos interesa, qué es lo que no, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no. Muchas gracias, genial. Antonio ha estado fenomenal. Rafael, gracias, efectivamente, al exceso de información. Yo me quedo con algunas cosas que me han parecido muy interesantes de las que has dicho. Uno, ya salió ayer, hay trabajo para los autónomos. El mundo está orientándose a trabajar más cada vez por proyectos. Después de ti vienen a hablarnos de ese mundo, del mundo del freelance, ¿vale? Ayer, Juan Vaquero, no sé si le conocerás, pues también anunciaba, dice, es en donde ahora mismo las empresas están girando, pues porque sabes que va a haber este proyecto, pero no sabes que va a haber después. Y que esto, bueno, pues es verdad que nos lleva un poco a la incertidumbre, pero que nos tenemos que saber desenvolver, ¿no? En esa situación. Es verdad que hemos tenido muchos años de mucha estabilidad, donde nuestras abuelas decían, oye, ¿por qué no entras a trabajar en Telefónica? Y vivían en el corte inglés. Y esas situaciones, pues bueno, ya llevan varios años que no van por ese camino. También ha surgido a lo largo de la feria y es algo muy importante el aprender a aprender. Creo que antes, bueno, pues tenías una formación y tenías un recorrido más o menos determinado, pero ahora no sabes qué recorrido vas a tener y tienes que estar aprendiendo constantemente. Y que te puede llevar a distintas situaciones y a distintos caminos que antes no hubieras pensado nunca y que ahora, pues que pueden ser muy interesantes y te pueden satisfacer. Y luego, en cuanto a habilidades o conocimientos que apuntas para el futuro, apuntas sí o sí la programación o conocimientos básicos de programación y de marketing. Al final, todos tenemos que vendernos, tanto a nosotros mismos como el producto que tengamos o la compañía en la que estemos o el servicio que estemos dando. Y el networking, el networking para poder llegar a, y no solo por una cuestión, desde mi punto de vista aquí, no solo por una posibilidad de poder desarrollar una carrera profesional, sino también de satisfacción en cuanto a la cantidad de gente que vas conociendo, que vas teniendo a lo largo de tu vida profesional y que te aporta muchísimo de distinta forma como se hacía antes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto también es súper, súper valioso, pues vamos teniendo amigos de cuando jugabas al fútbol, de cuando estabas en el colegio, de cuando llegabas a la universidad. Y luego conoces gente y tienes amigos de tu ámbito profesional. De hecho, a nosotros nos presentó un amigo que jugaba al baloncesto contigo. Correcto, un amigo común y que, mira, y hemos acabado siendo amigos y conociéndonos y aprendiendo el uno del otro. Y eso creo que con las posibilidades que nos da ahora toda la tecnología, las redes sociales, etc., pues es muy fácil, muy sencillo y te alimenta sobremanera. Vamos a ver si hay algunas preguntas más. Gracias, Antonio. Me ha gustado mucho la presentación. Totalmente de acuerdo. La rueda está inventada, pero hay que seguir innovando. Y muchas gracias. Zen y Len, en el trabajo, nos preguntan. No, una persona nos pregunta Zen, en cuanto, yo creo que en cuanto al tema de meditación, y Len, en cuanto a metodologías en el trabajo. Perfecto, es una combinación maravillosa. Y además que ahora con el teletrabajo podemos potenciar mucho más. Nos apunta Rafael, dicen por ahí que el alfabetismo del siglo XXI va sobre aprender a desaprender y reaprender. Pues efectivamente, hubo un anuncio muy famoso de hace, yo creo que un par de años, de un banco, de una entidad bancaria, que nos decía eso, aprender a reaprender, pues eso es lo que nos apunta esta sociedad que estamos viviendo y el mundo laboral, pues nos lo demanda. Las organizaciones requieren mucha gente que quiera aprender, que tenga ansiedad por conocer y que no le dé miedo a adentrarse, entrar en otras temáticas, aunque no las conozca, ver qué es lo que hay y ver cómo puede aprender. Los principales errores los cometemos muchas veces porque somos inconscientemente competentes ya, que se habla muchas veces en muchas formaciones. Y lo que tenemos que empezar de nuevo es a ser conscientemente competentes. Ese es un buen paso para saber qué tenemos que mejorar y qué no. Nos da miedo decir que no sabemos de algo. Bueno, no pasa nada. Y no tienen nada que ver, incluso la edad tampoco que tengamos. Siempre podemos aprender y siempre podemos adquirir una nueva capacidad para desarrollar una nueva actividad en nuestro día a día. Y es maravilloso porque además eso añade también networking. Correcto, Antonio. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Darte las gracias por estar con nosotros, por lo directo y por lo claro que eres siempre. A mí me ha encantado. Y bueno, espero verte pronto en presencial, en directo, que hace mucho que no nos vemos. Darte un abrazo virtual. Y bueno, sobre todo, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer haber estado con todos. Gracias. Un saludo.